Se realizó este viernes el acto oficial por el 137 aniversario de la fundación de la ciudad de Trenquelauquen. En el palco, junto al intendente municipal, contador Raúl Feito, estuvieron funcionarios municipales, la Fortinera 2012 y la Reina, también del año pasado. El director de Cultura, Francisco Rossi, único orador, resaltó el respeto que tuvieron Pincen y Villegas e instó a los vecinos a sentirse orgullosos de la ciudad en que vivimos. En la oportunidad se le colocó, además, la banda La Nueva Fortinera, que reemplaza a Margarita Alonso, recayendo este año en una colaboradora del IPOLC, Matilde Rosa La Cruz. Les agradezco muchísimo a toda la comunidad, a las instituciones que pensaron en mí, que me propusieron. También les quiero agradecer muy profundamente a toda la comisión del IPOL, a la actual y a todos los que pasaron por la entidad durante estos casi 25 años que hace que estoy. Ellos me enseñaron a hacer lo que hago y gracias a ellos hoy estoy acá. También les quiero agradecer a mi marido y a mi hijo, que siempre me apoyaron en esto, porque quizás sin su apoyo no lo podría hacer. Y también aprovecho para dedicárselo a mi mamá, a mi mamita querida, que mañana cumple años. Gracias, gracias a todos. Muy felices. Decía Añusta de Epiorno, este es mi pueblo, cuinca y aborigen. Este es mi pueblo de orgullosa sangre, donde moran los tigres del principio, tan bellos y salvajes. Trenquelauken, fundado hace 137 años, lleva la impronta de la lucha por los ideales y del respeto mutuo que se tuvieron los dos grandes de nuestra historia local, el Toro Pincén y el Toro Villegas, como ambos se solían llamar, refiriéndose uno al otro. Se ha hablado mucho y se seguirá hablando del enfrentamiento, llamándolo de diferentes formas, pero hoy haremos hincapié en otros hechos que nos han marcado el rumbo hasta llegar a este Trenquelauken historia y progreso, como por ejemplo que el 12 de abril de 1976, a las 17 y 23 minutos, la toma del paraje Trenquelauken fue pacífica y no se derrama sangre para fundar el pueblo. Que el entonces coronel Villegas le respeta el nombre indígena, Trenquelauken, Laguna Redonda. Que a pesar de haber ocupado Villegas los territorios de Pincén, se establece entre ellos el respeto de un líder hacia otro líder. Que Villegas detiene al cacique por intimación del ministro de guerra, Julio Argentino Roca. Porque a pesar de haber intentado persuadir al ministro que sería inútil detener a un hombre mayor que no representaba peligro por su edad y los casos de su tribu, tuvo que cumplir la orden de su superior. Pincén es detenido el 11 de noviembre de 1878. Estuvo cautivo en la comandancia que todavía conservamos. Y así se le respeta la vida pudiendo hablar de igual y igual con nuestro fundador durante los días que estuvo prisionero aquí. Posteriormente, llevado a Buenos Aires hasta su traslado a la isla Martín García, desde donde tiempo después le escribe al general Villegas para que se haga cargo de su familia. E intente lograr su libertad, hecho que pudo ser posible a fines de 1882. Por último, destacar que a pesar de no saber dónde murió el cacique Pincén, ni dónde están sus restos, sus descendientes, por decisión de su esposa Paula Rinkel, se afincaron en nuestra ciudad y hoy son parte nuestra. Y tal vez, en algún día no muy lejano, los dos grandes de nuestra historia, a través de sus restos, se vuelvan a unir. Y pasaría ahora a hablar del Trenkelaugen de ahora. Esto ya no es una reflexión, sino compartir cosas que a veces no nos damos cuenta y que seguramente vivimos todos, todos los días. Hoy es el cumpleaños de nuestra ciudad, más allá de lo controversial de su nacimiento. Y tenemos que estar orgullosos de ella, porque eso es lo que nos marcan continuamente todo lo que la visitan. No solo desde la función, que es por ahí continuo esto, sino en lo personal, en Semana Santa recibí unos amigos de Buenos Aires, han desparramado fotos de nuestros bulevares, etcétera, por todos lados, vía Facebook, etcétera, y hablan maravillas de nuestra ciudad. Y a veces nosotros no sabemos verla, de tanto transitarla. Y creo que también es una manera de respetarla y sentirnos orgullosos. Y vuelvo a Añusta de Piorno, porque es una poetisa que describe tan bien lo que uno quiere decir. Hoy se viste de sol y argentería, orgullosa ciudad de tierra adentro, mirando el porvenir con ojos claros desde su edad de historia y de progreso. ¡Feliz cumpleaños, Trenquelauque! Actuaron en este acto central por el aniversario de Trenquelauque en el dúo Jorge Mancilla, Pablo Rodríguez, hicieron entre otros la milonga Potro Pampa. Y remontar a Barranca en una veloz corrida, que el indio salva su vida en el noble Potro Pampa. Que no solo muestra estampa, sino un aliento sin fin. Se va lejos del forretín para esconderse en las dunas, va orillando una laguna donde no alcanza el fusil. ¡Feliz cumpleaños, Trenquelauque! ¡Feliz cumpleaños, Trenquelauque! Otro Pampa en tu carrera, por esta inmensa llanura, te mostraste tu bravura de sangre antigua enseñera. Fuiste exposte de Combrera, para el indio en su hábitat. Aprendiste a disparar igual que el viento pampero, galopando en los senderos de la Pampa y en libertad. ¡Feliz cumpleaños, Trenquelauque! 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 ¡Feliz cumpleaños, Trenquelauque!